Joel Martínez, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, recinto San Francisco de Macorís, expresó este jueves que continúa la situación con asignaturas y secciones en el proceso de reinscripción. Fíjate, como cada proceso de reinscripción en la Universidad Autónoma de Santo Domingo trae problemas para los estudiantes poder seleccionar su asignatura. En el caso especial de San Francisco de Macorís, tenemos muchos estudiantes que solamente pudieron seleccionar una, dos, tres asignaturas, y en muchos de los casos pudieron seleccionar dos. A raíz, no pudieron seleccionar ninguna, a raíz de una asamblea que el Movimiento Autónoma de Estudiantes convocó aquí en este recinto, donde participaron cientos y cientos estudiantes, nos pudimos comunicar con algunas autoridades para que se le abrieran algunos cupos, alguna asignatura, y se realizó esa situación. Pero la situación real está en la falta de profesores que están en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Que creemos nosotros que las autoridades deben abrir pasos, facilitar los concursos a las escuelas para que se pueda resolver el problema de secciones, y que las asignaturas el estudiante las pueda seleccionar tal como lo establece el pensum, porque nosotros siempre hemos dicho, nosotros somos cuestionados por la sociedad dominicana de que la UASA dura mucho tiempo, y no es cierto. Muchas veces podemos terminar en el tiempo récord, porque quizás en esa carrera todas las sesiones no tienen limitaciones, pero aquí, por ejemplo, en este caso, estudiar psicología en San Francisco es prácticamente un caos debido a esa gran cantidad que nosotros tenemos como estudiantes en esa área, pero también las pocas sesiones. Eso se presenta también en el área de medicina, en el área de educación física y otras carreras que existen en nuestra universidad, pero en sentido general, de manera colectiva, en todas las carreras de este recinto se está presentando problemas con la selección de asignatura. Martínez establece que en todas las carreras de recinto se están presentando problemas con las secciones, por lo que exige a las autoridades resolver la problemática. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.